Hola, mi nombre es Gabriel Heredia, tengo 19 años y soy de Argentina. Yo soy Wendy Aumeo, soy de Colombia. Gracias a la Red de Adolescentes en Movimiento, hoy hago parte de esta gran red de salud mental que creo que da respuesta a todas las necesidades de la niñez y de la adolescencia que estamos presentando en la actualidad. Hablar de salud mental lo estábamos pidiendo a gritos, o sea, era un espacio que los niños y los adolescentes después de pandemia necesitábamos, era un espacio para nosotros. Cada persona que forma parte de esta red tiene algo en lo que se puede apoyar para decir yo me reconozco con esto, yo me reconozco con estas estrategias porque yo las utilizo para poder regular mi estrés, mi ansiedad y trato de buscar lo mejor para mi salud mental. Hemos realizado actividades para poder regalar al mundo nuestra percepción sobre lo que pueden ser las estrategias para cuidar nuestra salud mental. Yo creo que estas generaciones, estos jóvenes después de pandemia, estamos asumiendo una responsabilidad de enseñarle al mundo que la salud mental es importante, de no excluir. Y lo que queremos lograr también es que todos se unan a esta red, que sientan que es como su espacio seguro donde vas a tener una persona que te dará un abrazo y que está perfecto, una persona que te escuchará, una persona que tomará tu mano y vamos a decir y lo hacemos juntos y si se puede porque eso es lo que queremos transmitir, que todos somos iguales y hay diversidad. Gabo es de Argentina, yo soy de Colombia y estamos unidos, lo estamos haciendo juntos porque tenemos un sueño común, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas debilidades, pero estamos dispuestos a decirle al mundo si se puede, si se puede hablar de salud mental y si lo podemos superar y si lo podemos hacer juntos. ¡Salud mental para jóvenes! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.